Bienvenidos a The Violin Class y hoy vamos a trabajar los cambios de posición con algunos detentos. Si visteis el vídeo anterior que se trabajaban los cambios de posición, cómo estar cambiando, cómo aflojar la mano, cómo hacer el movimiento, en este lo que vamos a hacer es cambios de posición con diferentes dedos, es decir, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, estoy en la cuerda de la con un 1, que hago la nota sí y voy a subir a tercera posición y poner el 2, que es un mi. Por lo tanto voy a ir de la nota sí a un mi. ¿Cómo se trabaja esto? Es importantísimo lo que son las notas de paso. Si yo toco con el 1 y digo a ver dónde va el mi, lo más normal es que lo voy a fallar y si lo acierto alguna vez sale. Pero bueno, ¿cómo vamos a asegurar eso para tener más seguridad, valga la redundancia, en hacer el cambio de posición? Se trabaja. ¿Cuál es el último dedo que he puesto? El 1. Y quiero ir a un 2 en tercera posición, que es la nota mi. Subo a tercera posición con el último dedo que he puesto, que era el 1, por lo tanto estoy haciendo la nota re, y pongo el 2. Y luego vuelvo otra vez al 1. Y ahora lo que voy a hacer es que cada vez se oiga menos la nota de paso, que era el re. Y luego ya que no se oiga nada. ¿De acuerdo? Entonces este trabajo, ¿por qué es importante? Parece una tontería, pero cuando nosotros hacemos, en este caso era el dedo 2. Pero lo mismo si quisiera subir con un 3. Yo necesito saber los tonos y semitonos. Yo no puedo subir la mano, colocar un dedo... ¿Y cómo sé la distancia de dónde va el dedo? Pues tengo que tener esas referencias. Si voy, por ejemplo, a un 3, voy a hacer de un Si un Fa natural. Yo sé que al subir a tercera posición hago el Re, pongo un tono y pongo el semitono. Por lo tanto, estoy trabajando siempre con referencias. Si yo voy directo... Bueno, en este caso lo he hecho a voleo, pero es muy difícil saber cómo van los dedos de separados. Por lo tanto, siempre trabajar el cambio de posición con el último dedo que he hecho. Si ahora fuera a la nota Fa, de Si a Fa... Yo, como veis, a ver si se ve, he dejado el tono que va entre el Re y el Mi, y entre el Mi y el Fa va el semitono. Por lo tanto, estas referencias son importantísimas para tener más seguridad en los cambios de posición. Acordaos, con el último dedo que he tocado es el dedo que tiene que ir a la posición, y luego coloco si es el 2, el 3 o el 4. Y lo mismo lo tenemos que hacer al revés. Si estamos, por ejemplo, en un Fa, en tercera posición, la cuerda del A, y quiero ir a un 1, en primera posición, que es la nota Si. Bajaría a primera posición, que estoy haciendo el Re, con el 3, y luego ya pondría el 1. ¿De acuerdo? Repetiría. Para subir lo mismo, Si. Y así estoy trabajando dos ejercicios a la vez. Ya estoy practicando el de tercera posición, a subir y a bajar. Y luego es ir disimulando. Estoy con el Fa. La idea es tener una referencia, y de esa referencia yo sabré si hay tonos y semitonos, y os va a ser muchísimo más fácil acertar con el cambio de posición. Esto tenéis que trabajarlo. Cada vez que toquéis una canción, una obra que tenga un cambio de posición, pararos en ese cambio de posición y hacer este trabajo. Y estoy convencido que os va a dar muchísima más seguridad y espero que os ayude. Cualquier duda que tengáis, o queréis hacer un comentario, o preguntar lo que sea, podéis dejarlo abajo. Y si le dais a like, pues agradece. Y nos vemos. Yo he girado, ¿veis? Este poquito, no hace falta más. Ya está. Y en el cuarto paso, ¿y qué hay que hacer? ¿Veis el violín lo que ha hecho? Pues aquí es donde tiene que estar el violín.